Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de las frustraciones de la vida. Hablamos de todo en la segunda parte. ¿Alguna vez te ha pasado eso de comprar algo, ¿vale? Pero luego llega y no funciona bien o es difícil entenderlo, ¿sabes? Pues he tenido una semana así. He tenido un fin de semana de muchas frustraciones. Explico. Queríamos mejorar la cámara que usamos porque hacemos muchos shots ahora y para hacer un shot necesitas una cámara de 4K mejor, ¿vale? Y esta cámara es muy buena, pero no es de 4K. Entonces, hemos comprado una cámara de 4K de buena calidad. Ha llegado y no puedo usarla. Primero sale todo azul. No sé por qué. Todo azul. La tarjeta de memoria dice que no es compatible. He comprado otra. Tampoco es compatible. No sé qué narices está pasando. Pero tengo que ver información sobre esa cámara. Entonces estoy bastante frustrado porque tenía mucha ilusión de grabar el primer vídeo con mi cámara nueva. Y no. Entonces está en una caja allí. Mueta de risa, como se dice aquí. También he aumentado el poder de mi ordenador. Mi ordenador para la música, ¿vale? Y ayer grabé una canción por primera vez. Grabé la canción tres veces porque tienes que hacer tres intentos para luego sacar lo bueno de todo. No ha funcionado. De hecho, ha salido mi voz así. Yo no tengo ni idea del por qué. Pero creo que hoy a lo mejor lo he arreglado. Luego, 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 la piscina pierde agua. He tenido que vaciar la piscina y luego estoy mirando todas las cosas. Sale a través de las luces, sale a través del suelo, no sé. Entonces tengo tres como proyectos, tres de los cuales van mal. Entonces estoy un poco frustrado. Y no sé si como eres tú, pero cuando tengo cosas pendientes en mi mente, mi mente siempre está como rulando. Tienes que hacer eso. Y estoy ideando cosas, pensando en soluciones y eso, que es bueno. Pero ya ocupa mucho espacio en mi cerebro. ¿Cómo eres tú? ¿Te afecta así? ¿Pasas mucho tiempo pensando y venga y venga y venga en la mente? ¿O no? Yo sí. Pero estoy seguro. He tenido esta situación así de veces en mi vida. Y siempre, yo sé que siempre hay una solución. Entonces, solo estoy esperando las soluciones. Que vengan pronto. Os quiero mucho. Hasta luego, chicos.